Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un vídeo un poco diferente Hoy me siento aquí a haceros, bueno, más que una rutina Son como diferentes cosas o lo que me ayuda a mí a salir de un bache O sea, cuando estamos en esa época de malas rachas en las que estamos improductivos No nos centramos, las cosas no nos salen bien y estamos como ahí como muy en la mierda Pues hoy voy a hablaros, tengo aquí mi chuleta como en los viejos tiempos Voy a hablaros de varias cosas que me ayudan a volver a coger carrerilla Volver a meternos en ese camino de la productividad y la motivación Que ahora por fin puedo decir que ya he retomado porque ahora lleva una racha un poco de caos Es un mix de cosas, ya veréis, vamos a hablar, voy a empezar a contaros A ver, para los que ya hace tiempo que me conocéis, sabéis que soy muy de hacerme horarios, rutinas, cosas que me funcionen Nunca se quedan fijos porque tanto mi horario de trabajo como de estudiar como de todo es variable Entonces, muchas veces lo voy cambiando cada semana, o sea, dependiendo de cómo voy de volumen de trabajo y todo esto Pues lo voy adaptando, pero ahora lleva una racha en la que por mucho horario que me hiciera, o sea, todo se me desmontaba O sea, eran en plan cosas que yo directamente no podía controlar, pues como que salían imprevistos Cosas del trabajo, cosas no sé qué, y era como un rollo de no parar por casa De no tener el piso limpio porque no estaba en casa, no podía limpiar Bueno, cosas así, rollo, tengo que ir a comprar, no tengo comida, no tengo tiempo para ir a comprar Estas cosas, ¿vale? Entonces era como un caos general de esto, de no poder organizarme, ¿no? Entonces ahora he tenido unos días un poco más de así en plan calma Y he aprovechado, me he puesto las pilas con todo Así que voy a hablaros de, bueno, básicamente son dos categorías principales Las que me ayudan a ponerme las pilas y volver a coger el toro por los cuernos a la hora de organizarme Y luego os haré una lista de un montón de cosas que me ayudan a resetear Cuando estoy en este momento tan negativo, cosas que me calman, me inspiran Cosas que me traen paz, me hacen happy Entonces, bueno, es básicamente una lista que os iré comentando Pero, a ver, estas dos categorías que os digo son categorías muy, muy básicas Pero que no sabéis lo bien que funcionan Primero de todo, ordenar y limpiar el piso O sea, en plan, vuestro espacio Porque muchas veces cuando tenemos el espacio mal Eso directamente nos afecta a nuestra actitud, a nuestro humor Rollo que está todo desordenado y es como que te agobias Bueno, al menos a mí me pasa, ¿sí? Sé que a mucha gente en general también le suele pasar lo mismo Así que normalmente cuando estoy muy agobiada Esos momentos en los que tienes que estudiar para no sé cuántos exámenes No sé qué Y dices, uy, creo que necesito hacer limpieza a fondo de casa Es en plan, todo con tal de no estudiar Bueno, pues a veces es como Sí, pues ponte un rato, hazlo para despejar la cabeza Y ya una vez te has quedado un poco tranquilo en ese sentido Pues te puedes concentrar en otras cosas Bueno, a mí es lo que me pasa esto siempre, ¿eh? Siempre Entonces, ¿qué he hecho estos días así que ha sido un poco Necesito volver a encarrilarme? Hacer una limpieza a fondo de todo el piso En plan, ordenarlo todo Quitar las cosas que había por en medio Tirar las basuras Despejar, lavar todas las mantas de los perros Las fundas del sofá Las fundas de cojín O sea, hacer como un poco limpieza así un poco más heavy De, bueno, de todo lo que se me había ido acumulando últimamente Bueno, esto, o sea, limpiar en general Poner lavadoras Recoger, aspirar Todo, todo, todo Luego otra cosa que hago así en cuanto a casa O ordenar y más así en plan de gestión Es coger mi lista Porque tengo una lista Donde yo me voy apuntando a las cosas que tengo que hacer En plan, pues de papeles o cosas así, ¿sabes? En plan, este mes por ejemplo Tenía que registrarme los médicos y hacer cosas así Vale, son una lista que son mis tareas aplazadas Que son cosas que me dan un palo tremendo a hacer Y nunca hago Entonces me propuse al menos tachar dos cosas de esa lista En plan, para sentirme un poco más productiva Y sí, estuve haciendo varias cosas Además de esto, pues tuve que hacer unas gestiones Unos papeles Lo saqué de la lista Luego hice devoluciones de ASOS Antes de que se me pasara el periodo de devolución Y por último, así de orden De reorganización y tal Lo que hago siempre es cambiar los libros de la cabecera Sabéis que yo en mi habitación O sea, aquí detrás Tengo un cabezal Y encima tengo un porrón de libros Porque es O sea, generalmente Ahora estaba leyendo mucho en el iPad Pero me gusta que cuando llega el momento Que me termino un libro Y es en plan ¿Qué me apetece leer? Tener como una pequeña selección Aquí para no tener que ir al comedor Entonces lo que he hecho Ha sido cambiar los libros Que tengo en la cabecera Y he puesto algunos de los didácticos Que me compré en Londres Algunos de creatividad Están ahí Porque son cosas que me inspiran Cosas que me apetece Cambiar un poco de aires Conocer cosas nuevas Aprender cosas nuevas Es como que Algo que me inspira y me motiva Por lo tanto Es parte importante de esta rutina De esto del reset routine Dejando de lado ya La categoría de organización y limpieza Que sería más esto de El espacio Luego paso a planificar Y organizarme Con el bullo Todas las tareas El trabajo Todo lo que pueda organizarme Entonces Lo que hice fue básicamente sentarme Esto todo esto lo hice un domingo Y me organizé la semana a vista Que esto ya es lo que acostumbro a hacer Pero era una semana En la que al principio Tenía un horario cerrado de trabajo Que fue así Entonces dije Vale Hoy tengo fechas y tal Con las que trabajar Puedo cuadrarme cosas Y luego también estuve organizándome Pues qué vídeos quería grabar Para este mes Pensando en categorías Hice como mucho brainstorming Estaba muy inspirada a la hora Esto de Al limpiar y tal Entonces fue como un Venga vamos a pensar vídeos No sé qué De hecho estaba en el gimnasio Con la app de notas Escribiendo ahí todas las ideas Que se me ocurrían Otra cosa que hice Fue hacerme Pues esta especie de horario O rutina Para esa semana Cosas que me planteaba Por ejemplo Ir al gimnasio cada día Tocar música cada día Trabajar en Grace cada día Estas eran algunas de las cosas Que me planteaba A la hora de hacer el horario La rutina Siempre tengo en cuenta Diferentes cosas Como por ejemplo Uno Ser realista A la hora de hacer el horario Porque es que A ver Yo peco de esto Creo que mucha gente Peca de esto también Que es en plan Haces una lista eterna De cosas Porque tú te piensas Que el día es eterno Y que te va a dar tiempo Para todo Y luego es como Nope Pero bueno Entonces lo que hago Yo hago la lista eterna Y entonces digo Vale ¿Qué seré realmente capaz De hacer hoy? Entonces hago como Priorizar Escojo las tareas Que son realmente importantes O urgentes Y entonces digo Vale esto sí que sí Lo tengo que hacer hoy Y si me da tiempo Luego pues dedito Si me da tiempo Avanzo esto Y lo voy ordenando así Y eso es lo que hago Es pues sentarme cada día Por la mañana Coger mi bullet journal Y decir Todo lo que tengo que hacer hoy Venga pues ahora voy a hacer esto Y no sé qué Y luego me voy al gimnasio Y no sé cuánto Y no sé cuánto Y tic 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 Voy tachando A medida que voy haciendo Dos cositas importantes Que también tengo en cuenta A la hora de preparar La rutina O el horario Es uno Reservar tiempo Para mí Que no sea ni de trabajo Ni de estudio Sino tiempo simplemente O pues esto O para sentarme a leer un rato O para irme con los perros Al parque A simplemente pues desconectar Y estar un poco tranquila Conmigo misma O para escuchar música Cosas así Es un tiempo en plan Que me reservo Para de mí para mí No es Por mucho que sean mis proyectos Y demás Estoy invirtiendo tiempo En hacer algo Quiero hacer algo Pues por mí Pues por ejemplo Pues esto escribir en el diario O leer O estar en plan Un tiempo tranquila Conmigo misma Eso la verdad es que Me ha ayudado mucho En cuanto al positivismo O a la actitud Que he mantenido Durante estos últimos días Y por último A la hora de preparar el horario A pesar de que yo quiera ser Ultra hiper mega productiva Intento no llenarme los días a tope En el sentido de que Si hay algún día En el que me queda Tiempo muerto O sea tiempo libre Tiempo vacío Lo que hago es aprovechar E invertirlo por ejemplo Pues en avanzar en ingreso Lo que más me apetezca en ese momento ¿Sabes? O sea No sé No sería lo del tiempo Personal Sino en que proyecto Me apetece más trabajar En ese momento Entonces vuelco mi tiempo libre En hacer ese proyecto Por ejemplo Hoy estoy aquí Hoy he acabado el trabajo He ido al gimnasio Y ya lo he hecho todo O sea todo lo importante Que tenía que hacer hoy Lo he hecho Y la verdad es que estoy muy productiva hoy Porque son las doce y media Del mediodía O sea que bien Entonces he dicho Voy a grabar Porque me apetecía un montón grabar Entonces voy a grabar Ahora editaré los vídeos Y dejaré cosas preparadas Comeré Y estaré tranquilita Haciendo más cosas Porque aprovecharé Para adelantar algunas cosas del trabajo Y así me queda el fin de más libre Y luego seguramente trabajé en Grace Bueno pues esto ¿Sabes? Yo me monto los días Priorizos Cojo las tareas Que sí que sí tengo que hacer ese día Y luego si me queda tiempo libre Pues voy rellenándolo Pero sin ningún tipo de obligación En el sentido de que Que si he concluido Todo lo que tenía que hacer hoy Y tal No me esfuerzo tampoco a continuar Si no es algo que realmente Me apetezca en ese momento Siempre y cuando la organización Y el tiempo lo permita A veces me esfuerzo Porque es que no hay más remedio Porque no hay más tiempo Por último Así de planificar y tal Otra cosa que he probado hacer últimamente Es el meal prep O sea Dejar preparada ya la comida Para toda la semana Esto fue el domingo Este que estuve súper Estaba el aspirador puesto No sé que me puse a cocinar Y me puse a cocinar Que hice como 5 o 6 tuppers De cosas diferentes En plan vale Pues lentejas con no sé qué Garbanzos con espinacas Salteado de verduras Salteado no sé qué Y entonces cada día Lo que hago es coger Cojo el tupper Lo caliento al microondas Me hago cualquier chorrada así rápida Y como Y la verdad es que es muy 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 práctico Porque me da más tiempo al mediodía Que suelo trabajar hasta Apurar bastante Hasta la hora de comer Entonces me da como un tiempo extra Que me está siendo bastante práctico Entonces creo que esto es algo Que voy a seguir haciendo Y ahora llegamos a la última parte Que son las cositas Las cositas que son de mí Para mí Que son ya para estar happy Para estar inspirada Para motivarme de nuevo O sea ya hemos hecho Primero limpiar y ordenar Todo nuestro espacio Para que eso tampoco nos agobie Después Entarnos Coger la agenda El bullo O lo que os vaya mejor Y organizar a vista Preparar los horarios Ser realistas A la hora de preparar las rutinas Priorizar Organizarte Tengo todo esto por hacer ¿Cómo me voy a organizar? ¿Cómo lo divido en diferentes días? Y te pones y lo planeas Porque el tiempo Que inviertes en planificar Y organizar Nunca es tiempo perdido Yo lo digo siempre Mucha gente me dice Ay es que te pasas mucho rato Organizando Y no sé qué Y no sé cuántos Digo sí Pero luego Me es mucho más útil A la hora de hacer las cosas Porque ya las tengo Planteadas anteriormente O tengo claro lo que voy a hacer Y ya es como Voy directa y no me entretengo tanto No sé A mí me funciona Ser así Soy así Ya sabéis que me encanta planificar Pues esta última categoría Son estas cositas Pues que me inspiran Y que me ayudan a resetear A cambiar un poco el chip Son cosas tan sencillas Como coger y hacerme una playlist Con música así un poco más motivadora Un poco más animada Ya sea para ir al gimnasio Para ponerme por las mañanas O lo que sea La música a mí Sabéis que es una cosa Que me apasiona Y que me encanta Y que encima influye muchísimo En mi humor Y en mi actitud Lo que hago Nada más despertarme Es poner Spotify Me pongo la música Para irme despertando Entonces sigo una lista Que es morning music O algo así Y entonces esta me mola Porque es como así Animadilla Entonces la escucho Y luego tengo la playlist Que me he hecho para el gimnasio Y ya es en plan A tope Son cositas simples Como por ejemplo esto Escuchar nueva música Que también puede pues animarnos Objetivo que también me he planteado Para esta nueva etapa Es hacer ejercicio cada día Ya sea ir al gimnasio A hacer cardio Lo que sea O hacer aquí en casa Que normalmente lo que hago Es me voy al gimnasio Hago 45 minutos Una hora de cardio Que bastante rato Estoy en la bici leyendo Pero bueno Tú a mí ya me va bien Y luego vengo aquí a casa Me pongo la esterilla Me pongo música Y hago ejercicios en plan Pues abdominales Flexiones Planchas Y estas cosas Y la verdad Os digo que últimamente O sea es que hacer ejercicio Es clave Porque producimos un montón Son de hormonas de estas Buenas de la felicidad Y engancha además Y poco a poco voy viendo Que ya no tengo tantas agujetas Ya llego más lejos Ya me estiro más Es como que encima Es como bien 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 Vamos venga va 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 Y nada Eso el activarme Me está ayudando a dormir mejor Porque ahora llevaba también Una mala racha con el episodio Y esto me está ayudando bastante Entonces es como Todo bueno Hacer deporte Son todo cosas buenas Entonces pues Ese objetivo que me he marcado Y lo estoy cumpliendo de momento Así que bien Lo que os comentaba De los libros Leer cosas diferentes Leer libros nuevos Cambiar las temáticas Leer por ejemplo Libros didácticos Que te enseñen cosas nuevas Otras cosas que me inspiran O que me ayudan a conectar más Así conmigo misma Es por ejemplo Escribir en el diario Es una cosa que Pues me pongo Y es como un Simplemente escribo Lo que me viene a la cabeza Y lo vomito en el papel Y la verdad es que Ayuda como a descargar Y luego también Sabéis que tengo las cartas del tarot Y me gusta pues Por la mañana sacar una carta A ver cuál va a ser la carta del día Y tal Y entonces hago una pequeña reflexión Relacionada con la carta Y demás Más cosas que me gusta hacer así De mí para mí Son por ejemplo Poner música En plan me la pongo en el salón Y me pongo a jugar con los perros O a bailar A hacer el idiota Porque me apetece simplemente O sea es que hay veces Que es un poco Oye pues voy a bailar Y me pongo la playlist Y me pongo ahí Y me pongo a jugar con Bella Y me la cojo Y hago así como para bailar O sea Son momentos de En los que simplemente Pues estás ahí Aprovechando el momento Y viviendo ese momento No sé Una sensación que creo que Deberíamos extrapolar Toda nuestra vida Que es difícil Pero son pequeñas cosas Pues que me hacen feliz ¿No? Pues por ejemplo esto Ponerme música Bailar con los perros Ponerme a tocar el piano O la guitarra Y componer O sea simplemente Eso me ayuda a evadirme Un montón Y entonces eso también Me ayuda a relajarme Y a estar mejor Más cosas Podéis meditar Podéis hacer lo típico De te tomas un baño relajante O te vas y te coges un masaje O te vas y te das un capricho Te come un helado Yo que sé Cosas así que sean Un detallito Para vosotros mismos Y luego Otras dos cosas muy importantes Que me ayudan mucho En todo este de esto Es por ejemplo Comenzar algo nuevo Comenzar un nuevo proyecto O un hobby nuevo O alguna cosa Que te llame la atención Y que digas Oye pues esto quiero aprender Que no sé qué Para mí en este caso La clave sería japonés Japoneses Lo empecé en enero Pero era una de las cosas Que tenía pendientes Desde hacía años Cosas que quería hacer De estas que tenemos todos En plan la lista ¿No? Y la verdad es que me está motivando Me está gustando un montón Me encanta Estoy obsesionadísima Ahora con todo lo que sea Relacionado con Japón Ya veréis Porque soy muy pesada Con todas estas cosas Pero Me encanta Simplemente llanamente Pues es que Me lo paso súper bien Aprendo un montón Y me gusta ver Como esto Como voy progresando Poco a poco Es súper gratificante Cuando estás esforzándote Con una cosa Y luego ves que vas viendo Tus resultados Lo mismo me pasa con el gimnasio Que me he puesto ahora en serio A entrenar Porque básicamente me apetecía Y quería sentirme mejor Y quería cansarme A lo largo del día Tengo el colon bastante mejor Desde que también sigo La rutina del gimnasio Estoy bebiendo más agua Me ayuda a dormir Así que Bueno Hay que buscar Cada uno tiene sus preferencias Y sus gustos Entonces es buscar Lo que a vosotros os ayude En estos momentos De decir Es que no puedo con mi vida Es que no sé qué Pero a mí Lo que os digo Es clave clave Organizar mi espacio Hacer limpieza Que no sabéis las ganas Que tengo de coger el armario Y liarme Pero ahora no Porque ahora mismo No tengo tiempo Pero quiero hacerlo Y quiero hacer los vídeos Pero es eso Cambiar los muebles de sitio Hacer cosas así Algo que le den cambio A tu espacio Que a la vez te inspire Eso a mí Al menos me ayuda un montón Y luego pues eso Sentarme y organizar la vista Y decir Vale Todo esto es lo que tengo que hacer ¿Cómo lo voy a organizar De manera de llegar a todo Sin agobiarme Y priorizando Y luego ya llega la parte De darte un gustillo De decir tú Vamos a aprovechar el tiempo Pero voy a hacer cosas De mí para mí También cosas que me motiven Que me inspiren O que me ayuden A salir de este bache Más cosas que podéis hacer Iros por ahí con amigos Iros al cine Planear escapadas Yo que sé De lo que os gusta hacer Pues decir Ay hace mucho tiempo Que no hacemos Pues mira Son cosas que Esto me haría happy Entonces dije Pues ala Lo voy a planearlo Voy a moverlo No sé qué Pues nada Yo simplemente Estas son recomendaciones random Cosas que me han ayudado a mí A salir de esta racha Así un poco más estresante Y caótica Que he tenido últimamente Como podéis ver Estoy súper hype Estoy muy contenta Hoy me he levantado a la cama Hoy he dormido Me he levantado Tarde Tarde para mí Es levantarme más tarde a las 6 Ya lo sabéis Pero me he levantado a las 8 Pero porque tenía ganas de dormir Y mi cuerpo me ha dicho Déjame dormir un poco más Y he dormido un poco más Porque hoy no tenía que salir de casa Entonces digo Vale pues puedo dormir un poco más Y me he levantado Tranquila Calmada O sea tenía bastantes cosas importantes Por hacer Pero He estado con una actitud Bastante relajada y tal Durante todo el día Cambio de chip Es muy clave Pues nada Eso sería todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Me gustaría que me dejarais abajo En comentarios Vuestras sugerencias O que me contarais Que hacéis vosotros Para cuando estáis en un bache Que es lo que os ayuda Lo que os motiva Lo que os arranca Salir de esa mala rutina Contadmelo abajo Y eso sería todo Que espero que os haya gustado Que os haya ayudado O motivado O inspirado Aunque sea mínimamente Yo ya sería feliz Con que eso ya Os ayude un poco Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!